Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Malia. El día de hoy logramos contener al Dr. Fluffy, pero ahora la tarea es revivirlo, traerlo a la normalidad. Pero por ahora está demasiado grave y necesitamos de un milagro para poder salvarlo. El hermano malvado de Jester nos ha atrapado junto a los pequeños Bebe Opila y Tartabir. Pero Jester lo traicionará y nos ayudará. Pero antes recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificación y dejar tu pedazo de like. El primer video es de Boogie Hoogie y echamos a andar el mecanismo. ¡Oh no! Fluffy está en tu espalda, detrás de ti. ¡Ha vuelto! ¿Me oyes? Señor, ¿dónde está? ¡Oh! Voy a... ¡Oh my god! De una patada le acaba de quitar uno de los Gibanion. ¡Frank, amigo! Necesitamos ayuda. ¡Aquí está, chicos! ¡Oh my god! Le quitó el otro. ¡Listo! Ahora tenemos que esperar un poco. Espero que el Gibanion no le haya hecho tanto daño. Y él pueda resistir y revertir los efectos. ¡Oh, vamos, Dr. Fluffy! ¡Pero no pasa nada! ¡Frank, revisa su pulso! ¡Oh, señor! Esto está muy mal. Casi no lo siento. ¡Mr. Kickster! ¡Ve al autobús y trae rápidamente el desfibrilador! ¡Claro, señor! ¡Oh no! ¡Dejó de respirar! ¡Intentaré mantenerlo! ¡Aquí está! ¡A un lado! ¡Descarga! ¡Descarga! ¡Vamos! ¡Vamos, Fluffy! ¡Reacciona! ¡Descarga! ¡Stop! ¡Para! ¡Sheriff! ¡No tiene caso! ¡No tiene sentido! ¡Lo hemos perdido! ¡No! ¡Por favor! ¡No puede ser! ¡No! ¡Qué triste! ¡Oh, wey! ¡No puedo creer esto! ¡Se fue! Solo estamos esperando a la señora Fluffy. ¡Oh, los chicos! ¡Están todos! Squatch, Pickle, Picolina. ¡Fluffy! ¡Todo es tu culpa! Le dice a Mr. Kickster. Debiste haberlo ayudado. No debiste haber mentido. Lo intenté. Perdóname. Realmente traté de ayudarlo. Señora Fluffy, yo estuve ahí con él y lo intentamos todo. Él era mi amigo. Nunca te lo perdonaré. Esto también es mi culpa. Debería de haberle dicho que no buscara el Giban en rojo. Sheriff, usted no tiene nada que ver con esto. No defienda a Mr. Kickster. ¡Cruzó la línea! Él está aquí muerto ahora y no tú, Mr. Kickster. Espero que obtengas lo que mereces. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Tomemos al Dr. Fluffy. ¡No! ¿Qué le van a hacer? ¿A dónde lo van a llevar? ¡Oh, chicos! Creo que lo van a cremar. ¿Lo van a llevar a un horno? ¡Oh! ¡Oh, my God! Lo metieron ahí. Descanse en paz, mi amigo. ¡Descanse en paz, amigo mío! ¡No! ¡Qué triste! Estoy llorando, chicos. Momento más triste en Garden of the Bank. ¡No puedo creer que realmente el Dr. Fluffy se haya ido! De verdad, pensé que en el último momento iban a lograr salvarlo. Pero parece que no. Parece que definitivamente el Dr. se ha ido. No lo pudieron salvar y al parecer comprobamos que el Gibanion rojo es letal. Incluso el Gibanion normal era bastante poderoso. Los hacía mutar, los hacía crecer de tamaño. Pero parece que el Gibanion rojo no tiene forma de revertirse. A lo mejor eso es lo que quería hacer el Dr. Fluffy. Encontrar la forma de revertir sus efectos. Pero al parecer no lo logró, chicos. Tendremos que esperar al siguiente video para ver qué es lo que sucede. No se lo pueden perder. Vayan a dejar sus teorías. ¿Ustedes creen que realmente se ha ido? ¿Creen que ha muerto el Dr. Fluffy Pants? ¿O creen que por alguna extraña y milagrosa razón va a poder regresar de nuevo? Vayan y comenten y veremos si acertaron en el siguiente video. Por ahora estamos en el sepelio, en el entierro del Dr. Fluffy. Y todos están demasiado tristes, chicos. Quatch Pickles, Picolina, Smarty Marty y todos sus amigos. El siguiente video es de Shotly Poop y vamos a ver qué sucede. Ok, nos encontramos en una especie de circo con el hermano secreto. El hermano malvado de Yester. O sea, si Yester era malvado, su hermano creo que es aún peor. Ahí están los dos. Y nos están obligando a realizar trucos para entretenerlos. Vean, ahí. ¡Oh, no! Creo que no le ha gustado. ¡Ha dejado salir al Jumbo Josh! ¡No, viene por nosotros, chicos! ¡Golpeó! ¡Oh, my God! Rompió el piso de un solo golpe y caímos. Vean, estamos abajo. ¡No! ¡Nos están viendo! ¡Oh! ¿A dónde fueron? Creo que vienen por nosotros. Tenemos que darnos prisa. Hay que escondernos. ¿A dónde nos llevará este... ¡Uuuh! ¡Una habitación! Es la habitación de King Yester. Del hermano. Vean ahí. ¡No! Saben que estamos aquí. Vamos a irnos por el ropero. Ok. Vean, es un pasadizo decreto dentro del reino. Siempre en los castillos hay pasadizos secretos y esta no era la excepción. Vean, ahí está una puerta. Ok. Vamos a abrirla. Oh, los pequeños bebés. Baby, Opila y Tartabir. ¡Oh, no! ¡El rey! ¡Nos golpeó! ¡Nos acaba de noquear! ¡Uy! ¿Dónde estamos? Nos han metido dentro de la misma jaula igual que a los pequeños Opila. Aquí viene Yester. ¿A dónde se ha ido? Nos está saludando. Parece que nos va a ayudar. Sí, nos entregó el control del dron. Ok. Se fue. Y tenemos que abrir. Oh, chicos. Ahí salió el dron. Ok. Tenemos que irnos por acá. Mientras los pequeños bebés Opila se van a ir por el ducto de ventilación. Ahí por donde salió el pequeño dron. No sé por qué, pero Yester nos está ayudando. Está traicionando a su propio hermano. Cosa que nos viene bastante bien a nosotros. Porque así vamos a lograr escapar. ¡No! ¡Ahí está Nap-Nap! ¡No, chicos! ¡Viene por nosotros! ¡Nap-Nap es malo! Recuerden lo que nos acaba de hacer. Nos traicionó con el Dr. Fluffy. ¡Ahí está Yester y su hermano! ¡Se van a enfrentar! ¡Los hermanos! ¡Cara a cara! Yester y su hermano, el rey. Ok. Se comieron un hongo. ¡Lo hizo crecer! Los dos lo han hecho. Empiezan a pelear. ¿Quién ganará? ¿Quién va a ser más fuerte? ¡No! Le clavó su cetro. Y lo dejó colgando del techo. Chicos, tenemos que escapar. Porque viene por nosotros. ¡Uy, no! Uy, afortunadamente es tan grande que no va a lograr pasar por ahí. Así que continuemos. ¿A dónde tenemos que ir? ¡No puede ser! ¡No! Apareció enfrente de nosotros. No tenemos escapatoria. Vean el tamaño que tiene. Es gigantesco. Nos va a aplastar. Como cucarachas. ¡No! Y tampoco podemos regresar por ahí porque nos ha cerrado el camino. ¿Qué es lo que pasará? Contaba con que Yester iba a traicionar a su hermano. Y nos ayudaría a escapar junto con los pequeños Bebé Opila. Aunque el plan no resultó como esperábamos. Y nada, nada. Viene por nosotros. Incluso los hermanos se enfrentaron cara a cara. Pelearon. Y al parecer Yester ha quedado muy mal herido. Pero eso no es todo. Su hermano ha crecido. Es enorme. Y viene por nosotros. No se pueden perder el siguiente video. Como ya sabemos ha salido el nuevo teaser trailer oficial del nuevo chapter. Pero ahora Eddie Playtime trae uno nuevo para nosotros. Así que vamos a verlo. Ok. Empezamos como una especie de cueva. Oigan. Podría ser bien la casa del Smurfcap. Uy. Ahí está Slowseline. Al fondo también se veía Zulfiud. Y vemos también a Stinger Fling. Y esa es la mano de Yester. Hola chicos. Nuevos personajes. ¿Quiénes son esos? Vean. Uy no. Y Nap Nap. Monstruoso. Y pues nada chicos. Así llegamos al final del video del día de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Recuerden suscribirse al canal. Activar la campanita de notificación. Y dejar su pedazo de like. Yo soy Mayla. Y nos vemos en el siguiente. Chau chau. 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 Chau.